Tiempo sin olvido, es en cuartel Siento que te pierdo, y duele el alma Vida derramando a flor de hiel Siglos de saberte enamorada Ya no recuerdas los usores de la piel Me deciden la frondeza de batallas Eso que es bastante estupidez Olvidar los besos que te pierden Soberanamente y de una vez Libre para soñarte de nuevo Te busco en el laberinto de las razones Hey, que mueve la voluntad de los corazones En la canción más humana que pueda cantar mañana Te encuentro y siento que ya no puedo perderte Apuesto por ti, me juego más que la suerte Panamá, quererte Panamá, pensar en ti Panamá Panamá, quererte Panamá, pensar en ti Panamá, quererte Una cerca voluntad De creer en ti Cada mañana Vivo imaginando Que es verdad Que es verdad Cada sortirequio Que me llama A construir A persistir En nuestra trama Te busco en el laberinto De las razones Que mueve la voluntad De los corazones En la canción más humana Que pueda cantar mañana Te encuentro y siento Que ya no puedo perderte Me apuesto por ti Me juego más que la suerte Panamá Quererte Panamá Pensar en ti Panamá Panamá Quererte Panamá Pensar en ti Panamá En los estudios de Radio del Mundo Estamos disfrutando A Rómulo Castro A Marcos Linares A Hernán Romero Dos de ellos De Panamá vienen Y a Panamá le cantaron algo también Seguimos en un ratito Las noticias Y ya volvemos conmá Panamá A Marcos Linares Ganó Vamos a ver Y ya volvemos conmá A ver Gracias.